Padre mío, si no es posible que yo deje de pasar por este trago amargo, hágase tu voluntad. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Pero dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Padre mío, si no es posible que yo deje de pasar por este trago amargo, hágase tu voluntad. Dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ya está aquí el que me entrega. Los hombres que sujetaban al corazón de la iglesia, Jesús, se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara le preguntaban, haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. ¡Gracias! 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 Otra vez, señor en tierra, ha abrazado a tu estandarte. Ese insistente postrarte, ¡qué oculto sentido encierra! Si alguien quiere seguirme, niegase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgotha, que quiere decir la calavera. Allí le ofrecieron vino mezclado con mirra para calmar sus dolores, pero Jesús no quiso beberlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh Cristo en la piedra fría, Cristo que esperas la muerte, con la mirada perdida, sin la sonrisa del fuerte. Eran las nueve de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Cómo podemos creer en un Mesías que no puede salvarse a sí mismo? ¿Cómo creer en el maldito, el crucificado, en el más débil de todos? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios mío, 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 Dios Estaba la dolorosa junto al leño de la cruz. ¡Qué alta palabra de luz! ¡Qué manera tan graciosa de enseñarnos la preciosa lección del callar doliente! Tronaba el cielo rugiente, la tierra se estremecía, bramaba el agua, María estaba sencillamente. Morte, madre, cruz. Había un hombre llamado José, hombre bueno y justo que esperaba el reino de Dios. Era de Arimatea. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de descolgarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto aún. Era el día de la preparación y ya apuntaba el sábado. ¡Gracias! 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 Amén. Por tu dolor sin testigos, por tu llanto sin piedades, maestra de soledades, enséñame a estar contigo. Amén. Amén.